La sexta semana de guerra entre Ucrania y Rusia ha dado todo un vuelco al conflicto. Incapaz de realizar avances significativos desde hace semanas, el ejército ruso ha llevado la guerra a una tercera fase. Si la primera fase consistió en un ataque relámpago que fracasó estrepitosamente en su objetivo principal de descabezar al gobierno ucraniano, la segunda fase tenía como objetivo la toma de las grandes ciudades del país, especialmente Kiev, mediante una campaña más pausada en la que los bombardeos de artillería y aviación jugaban un papel fundamental. Sin embargo, el alto mando ruso se ha dado cuenta de que no tiene los suficientes efectivos para mantener varios frentes a la vez y ha decidido lanzar esta tercera fase de la guerra. La tercera fase de la guerra consiste en concentrar todas sus fuerzas en torno a la región de Donbass para tomar la zona y destruir a parte del ejército ucraniano. El precio a pagar por el inicio de esta fase es la humillante retirada rusa del norte de Ucrania y de algunas zonas del este como las inmediaciones de Sumy. Por ello, podemos decir que la batalla por Kiev ha acabado y el ganador indiscutible ha sido Ucrania. Pero estas no han sido las únicas malas noticias para Rusia y es que por primera vez en lo que va de guerra, Ucrania ha atacado suelo ruso con helicópteros que han descargado sus misiles contra depósitos de combustible rusos en el Oblast de Belgorod. Sin embargo, la retirada rusa nos ha dejado las que hasta ahora son las imágenes más duras y tristes de la guerra. En la localidad de Bucha han aparecido más de 400 cadáveres, muchos de ellos civiles. Algunos de estos habían sido maniatados previamente, por lo que la mayor parte de la comunidad internacional está demandando una investigación que determine si se han llevado a cabo crímenes de guerra en la zona. A pesar de que Rusia ha dicho que todo es un montaje, las pruebas gráficas y los cientos de testimonios recabados parecen asegurar la veracidad de los hechos. No obstante, estas no son las únicas imágenes lamentables que han llegado desde Ucrania. También se han publicado vídeos de soldados rusos ejecutados después de haberse rendido, estando también maniatados algunos de ellos. Como ya avanzamos en vídeos anteriores, las escenas de odio y los crímenes de guerra es muy posible que aumenten en número y gravedad a medida que avance el conflicto y los soldados sobre el terreno se radicalicen. En Mariupol, ciudad en la que el 90% de los edificios han sido dañados y el 40% destruidos, las fuerzas ucranianas están en las últimas. De hecho, por primera vez en lo que va de guerra hemos visto una rendición masiva de al menos 250 efectivos que han caído en manos rusas. En el plano internacional tenemos una curiosidad. El presidente ruso, Volodymyr Zelensky, ha hecho un discurso por videoconferencia en el Congreso de los Diputados de España. En él, Zelensky ha agradecido la ayuda al gobierno español, aunque ha demandado más asistencia y en su emotivo discurso ha evocado a la historia de España acordándose de la guerra civil y el bombardeo de Guernica. Además, un montón de países europeos, entre los que se encuentra España, se están preparando para expulsar de su territorio al personal diplomático de Rusia. Por otro lado, parece que Estados Unidos está ayudando a Ucrania a obtener tanques T-72 soviéticos que actualmente están en manos de países del antiguo bloque soviético. La entrega podría comenzar esta semana. Y si alguien se pregunta que por qué Estados Unidos no surte a Ucrania con sus propios tanques, es por un tema de adiestramiento. Las tripulaciones ucranianas ya saben manejar los T-72, pero podrían tardar semanas e incluso meses en saber manejar correctamente un carro de combate estadounidense. Estados Unidos ha anunciado también una nueva ayuda de 300 millones de dólares enfocada la adquisición por parte de Ucrania de sistemas antiaéreos, vehículos blindados, misiles con guiado láser, equipos de visión nocturna, servicios de vigilancia por satélite y alguna cosilla más. También Reino Unido ha anunciado el envío de artillería de largo alcance y vehículos blindados de combate a Ucrania. Es decir, que la ayuda internacional a Ucrania cada vez es más decidida e incluye equipamiento más importante. Además, Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado nuevas sanciones contra Rusia. En el caso de Estados Unidos, son sanciones contra el principal banco de Rusia, Sberbank, y a Alfa Bank, uno de los principales prestamistas del país, así como contra las hijas de Putin. Por su parte, la Unión Europea ha emitido las primeras sanciones contra la energía Rusia, una prohibición de las importaciones de carbón por valor de 4.000 millones de euros anuales. Además, la Unión Europea ya ha anunciado que tarde o temprano será necesario tomar medidas contra el petróleo y el gas ruso. Además, Alemania ya ha dicho que ha elevado su objetivo de generación de energía renovable al 80% en 2030. Antes era del 65%. Y esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte y darle like al vídeo. Y atentos porque pronto habrá nuevos directos analizando a fondo el conflicto. Así que nada, ya sabéis que ahí nos vemos en Twitch. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.